Hola bellas, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Yo soy Katy por si no me conocen y hoy voy a compartir con ustedes este video donde estoy organizando mi cajón de medicamentos. Saben que los medicamentos son cosas que debemos tener a la mano en un solo lugar si es posible para así cuando necesitemos algo, especialmente cuando tenemos niños que regularmente tenemos emergencias, lo podamos encontrar en el momento. Aquí les voy a dar unos tips que yo utilizo al momento de guardar nuestros medicamentos y almacenarlos de la manera adecuada. Es importante primero que todo que sepan que los medicamentos deben almacenarse en un lugar fresco donde no haya mucho calor porque estos se pueden echar a perder, independientemente que sean líquidos, sean pastillas o sean cremas. Es importante que estén en un lugar fresco. No recomiendo tenerlos en el baño como muchas personas lo tienen porque en el baño se maneja mucha humedad y pues la verdad a mí no me genera mucha confianza tenerlos en el baño. Así que prefiero tenerlos aquí en mi habitación, en un cajón donde yo sé que mis hijas no van a tocarlos. Pues esto también es un punto importante, que sus hijos no vayan a jugar con ellos, que estén en un lugar que esté fuera del alcance de los niños. Como les digo, yo los voy a colocar aquí porque mis hijas ya están grandecitas y ya ellas no están en la tentación de jugar con los medicamentos. Además que ellas no juegan en esta cajonera porque es donde coloco mi ropa interior. Es muy importante también esto. Les voy a mostrar cómo los organizo, cómo me gusta. Pues me gusta que estén organizados por categorías. Por ejemplo, allá va lo del estómago. Aquí va todo lo que es para la gripe y eso. Aquí hay cosas como más de primeros auxilios para cortaditas y golpes y eso. Y aquí está lo del dolor. Entonces pues también recolecté todos los medicamentos que tengo por la casa regado porque hay muchísimos, entonces para colocarlos todos juntos y no tener regado por aquí y por allá. Como por ejemplo, aquí tengo reguero de medicamentos. Acá tengo más medicamentos junto con una pintura en spray que no sé por qué. Así que si quieren saber cómo organizo los medicamentos de una manera segura y de una manera organizada, valga la redundancia, los invito a que sigan viendo el siguiente video. Bueno, y lo primero que voy a hacer es empezar a organizar en cajitas. Y estas cajitas las organizo, como ya les dije anteriormente, por clase de medicamentos. Medicamentos para la gripe, medicamentos para el dolor, medicamentos para el estómago, primeros auxilios. Y hay otra parte donde son como que medicamentos misceláneos, medicamentos ya mezclados que no tienen como que una categoría en específico, pero sé que las voy a encontrar. Y también hay una parte donde voy a colocar esas cosas de repuesto. En este caso, las tableticas para vapor de Dix, unos medicamentos que he comprado de Colombia que no los voy a tener todos juntos, sino que cuando se acabe los voy a ir reemplazando y cositas así por el estilo. Entonces yo lo que hago es limpiar bien el cajón. Ya lo he limpiado. Ahora voy a empezar a colocar esta cajita para ir dividiendo las medicinas, para ir seleccionando las categorías de medicina que yo he escogido, que son las que más utilizo, y voy colocando de esta manera. Empiezo a colocar. Les reviso primero la fecha de vencimiento. Y si son medicamentos que pienso que no voy a utilizar, lo que voy a hacer es que las voy a sacar y las voy a donar. Escuché hace un tiempo de un lugar donde recogía donaciones de medicamentos que estuvieran sellados. Ojo, las pastillas, las pastas, podrían estar utilizadas algunas, pero lo que era botellas, cosas líquidas, deberían estar selladas. Eso es lo que voy a hacer. Lo que yo pienso que no voy a utilizar y está sellado, lo voy a colocar en esa bolsa de donación. Esa bolsa de donación la tengo aquí, que ya he recogido algunos medicamentos, pero creo que en esta ocasión, ahorita que estoy organizando y cambiando de lugar, voy a utilizar más. Entonces, pues eso es lo que voy haciendo ahorita, mirando si hay algo para donar o si hay algo que no necesite en el momento. Y si hay cosas que están vencidas, pues las voy a ir apartando, así como estoy haciendo, pues para descartarlas, para botarlas. Es muy importante que los medicamentos se desechen de la mejor manera. Yo lo que hago es que si son líquidos, los voy a vaciar en el baño. Esa es la manera que lo hago. Y las pastillas, pues también trató de macerarlas, machacarlas y botarlas también. Yo las vacío así en el baño porque pienso que esa es la manera como más segura. Si en sus ciudades hay lugar donde ustedes pueden ir a disponer de estos medicamentos vencidos o medicamentos que no van a utilizar y ellos en la farmacia se los reciban a ustedes y tengan una manera más segura de desecharlos, háganlo. Yo no he encontrado ninguna farmacia donde me reciban los medicamentos para desecharlos. Así que esa es la manera que yo la hago porque no tengo ninguna otra. Pero hagan la tarea y miren si alguna farmacia en su ciudad o en su localidad les recibe los medicamentos vencidos o pasados o que ustedes lo vayan a necesitar y que ellos puedan deshacerse de ellos de una manera más segura. Yo les recomiendo que no los boten en la basura de la manera que los encuentro, de la manera que lo tienen, porque he escuchado de algunas organizaciones que se encargan de recoger esos medicamentos viejos y lo que hacen es cambiarles o alterarles la fecha de vencimiento y los siguen vendiendo y entonces pues eso les recomiendo. Ya he escuchado de casos que utilizan estas personas sin escrúpulos. Y bueno, veis, así quedó mi cajón de las medicinas. Aquí me queda lo que es para la gripe. Aquí hay cosas extras que también son para la gripe y esto extra. Acá tengo en esta caja todo lo que es para el estómago. Aquí tengo lo que es de primeros auxilios, cositas como para cortadas, para picaduras, para curitas y cosas así, cosas para golpes. Tengo también acá cinta micropor y cositas así. Y acá pues tengo lo que es para el dolor. Y estos son un alcohol extra porque el otro lo tengo abierto en el baño y pues estas cositas extra. Y acá ya me ha quedado, acá ya me ha quedado lo que está vencido. Y esto es lo que tengo para donaciones porque no pienso que lo voy a utilizar o porque tengo cosas muy similares o ya tengo lo mismo. Espero que les haya gustado, que les haya servido de alguna manera este video para que puedan organizar sus cosas, organizar sus medicamentos y que puedan hacer uso de ellos de la manera que es. Yo por ahorita me despido, mandándoles muchísimos besitos y deseándoles muchísimas bendiciones. Bendice mucho que yo los sigo esperando aquí en Belleza. Bye, Katie.